que últimamente hablamos mucho y he subido alguna que otra furgoneta o sí bueno una furgoneta de éstas a ver si aquí indica el precio aunque en este caso es nueva no es de segunda mano esta furgo no está todavía lleva los plásticos esto creo que en la han pedido esto está hay algún dueño esperando este coche en este caso pero fíjense qué preciosidad no este amg celea 45 s la verdad es que es precioso este es de segunda mano amigos vale no sé en qué precio está en españa y si es fácil encontrarlo o no de hecho la mayoría de estos coches pues vienen directamente a buscar los de alemania e incluso los compraventas de españa francia y demás pues vienen a buscarlos aquí luego lo revenden en españa pero claro esto es un riesgo que hay que tomar es un dinerito son 53 mil euros yo creo que se puede negociar algo pero al ser mercedes con las garantías que te dan y demás tampoco hay que exagerar no en cuanto a negociación y nada a ver este coche tiene 20 mil kilómetros es del 2020 de septiembre entonces pensad que son dos años de garantía y son 421 caballos vale bueno estos coches hablan por sí mismos no ya se ve lo que hay viene que todo equipado ya es de esperar no que venga todo equipado este tipo de coches y nada pues nada con los colores por supuesto con los frenos ventilados las ruedas nuevas son michelin en este caso no hay que escatimar no cuando compras un coche de estos por lo mejor que hay y aquí me he fijado que tiene una no no es nada esto es yo que sé que será pero no lo ha quitado con la mano está está nuevo de verdad que está nuevo se la han jugado un poco no subiéndolo pero supongo que está todo controlado esto viene con todos los accesorios con todas las cámaras con toda la seguridad es precioso no me gustaría tenerlo para el día a día pero si es verdad que esto es un capricho no se puede dar para los que tienen porque no la verdad que mercedes en cuanto a marcas europeas es una de las mejores hablando de gamas más más realistas a ver que es muy cara es una gama alta no es esto no es barato a ver que tenemos por aquí algo más antiguo vamos a ver ese en pelea de este será del 2017 o por ahí me parece a ver este de qué año es de 2019 25 mil euros mano carete me parece son 39 mil kilómetros pero bueno como viene con con la garantía en este caso dos años como todos y aquí te pone todas las opciones que tienes no y hay un montón de coches hay un montón de coches de verdad y furgonetas por ahí abajo detrás incluso detrás del concesionario ya podéis encontrar camiones y bueno lo típico también podéis encontrar que es raro pero los podéis encontrar pues coches de estos un cinturón en un ford será gente que adona os ha donado ha dado como avance el coche suyo y y luego pues se pillan un mercedes no que menuda diferencia supongo cuando compras un mercedes a esto